hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a su canal de mundo emprendedor y en esta ocasión vamos a resolver una duda que ha estado presente durante varios vídeos que he hecho relacionados a lo que es paypal anteriormente ya habíamos explicado cómo asociar una cuenta bancaria cómo asociar una tarjeta sin embargo ha habido personas que me han preguntado que si cuál es la diferencia entre asociar una cuenta bancaria o asociar una tarjeta porque parece que es lo mismo pero en este momento vamos a ver las diferencias y también hay una pregunta que quiero responder que no se ha respondido en en todos los vídeos que he hecho relacionados a lo que es paypal y la pregunta es por qué debo asociar una cuenta bancaria o una tarjeta a mi cuenta de paypal y la respuesta a esa pregunta es porque cuando usted asocia una cuenta bancaria o una tarjeta a su cuenta de paypal usted ya no tendrá que cargar su cartera e ingresar los números de la tarjeta ni otra información personal cuando realice pagos en línea con paypal es decir usted podrá pagar de manera cómoda y segura simplemente ingresando un correo electrónico y una contraseña si usted está intentando realizar un pago pero no tiene los fondos suficientes en su en su saldo paypal o en su cuenta de paypal la transacción se cubrirá rápida y fácilmente si ha seleccionado una forma de pago principal en este caso sería una cuenta bancaria o una tarjeta y bueno hay varias razones por las cuales usted puede asociar una cuenta bancaria y una de ellas es porque es una forma como a llevar el pago de sus gastos al usar su cuenta bancaria ésta se convierte automáticamente en su forma de pago cuando usted no ha seleccionado una forma de pago principal o cuando ésta no está disponible y el saldo de su cuenta de paypal no es suficiente para cubrir la transacción usted puede puede seleccionar otra forma de pago disponibles en ese pago usted una vez que asocia una cuenta bancaria usted podrá pagar con ella de forma segura y estas son las razones una de las razones es porque el destinatario nunca ve la información de su cuenta bancaria cuando usted realiza un pago cuando usted haga un pago de paypal te va a enviar un recibo cada vez que se haga un pago desde su cuenta de modo que usted pueda llevar el control de las transacciones paypal va a revisar todas las transacciones y le va a informar si se llega a advertir de movimientos de cuenta extraños no movimientos de cuenta poco usuales los pagos no autorizados no son frecuentes pero si usted llegara a enviar un pago no autorizado desde su cuenta paypal usted estará protegido y de hecho paypal te hace un reembolso normalmente en un plazo de 10 días hábiles después de que se los notifique sobre el pago no autorizado de modo que usted pueda tener acceso a sus fondos mientras ellos están investigando la transacción y bueno ahora en relación a lo que es asociar una tarjeta de débito o de crédito es decir usted puede asociar una tarjeta visa una tarjeta mastercard puede ser discover o american express para enviar dinero amigos y familiares o también si usted quiere pues usted también lo puede utilizar para pagar sus compras para poder asociar su tarjeta a su cuenta paypal la dirección de facturación del estado de cuenta de la tarjeta debe coincidir con la dirección que se muestra en su cuenta de paypal usted puede asociar más de una tarjeta a su cuenta de paypal sin embargo por seguridad una tarjeta sólo puede asociar a una cuenta paypal a la vez tú te preguntarás pues cómo es eso está no no se entiende verdad por ejemplo si su esposo o su esposa asoció su tarjeta de crédito o de débito a su propia cuenta paypal tendrá que eliminar la tarjeta de la cuenta antes de que usted pueda asociarla a la suya entonces por motivos de seguridad sólo es posible asociar una tarjeta que tenga un número de verificación de tarjeta paypal no cobra comisiones cuando cuando utiliza su tarjeta para pagar artículos servicios o artículos de ebay si usted utiliza su tarjeta para enviar dinero a alguien por motivos personales o no para pagar una compra sino para solamente enviar dinero entonces ellos cobran una pequeña comisión y usted puede pagar la comisión o pedirle al destinatario que la pague tenga en cuenta que la compañía emisora de la tarjeta de crédito puede cobrar también una comisión por por anticipos en efectivo y bueno amigos con esto me despido si tienes alguna duda por favor déjalo en la sección de los comentarios para poderte responder y también darle una revisada a la descripción de este vídeo porque tenemos vídeos anteriores que hemos hecho en donde explicamos desde cómo crear una cuenta paypal cómo asociar tu tarjeta de débito con paypal tu cuenta bancaria cómo enviar dinero a tus familiares etcétera etcétera tenemos todo muy completo así que darle una revisada por si llegar a tener alguna duda y ya sabes también la sección de comentarios y ya sabes déjanos un like compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal muy importante y pues nos estamos viendo en un siguiente vídeo gracias por tu atención que pasen un excelente fin de año mi nombre es adrián dueñas hasta la próxima y